Esto es el espacio, a veces lo llaman la última frontera, cosa que no deja de ser una tontería, claro, porque no se puede tener una última frontera, no sería fronteriza con nada. Así comienza Imágenes en Acción, mi libro favorito de la serie Mundo Disco del genial autor inglés Terry Pratchett. Es una serie de fantasía donde cada libro es una parodia de algo, civilizaciones antiguas, adelantos tecnológicos, culturas, todo ello con un increíble sentido del humor y una dosis de ironía que nos hace un poco reírnos de nuestros problemas como civilización actual. La realidad no es algo digital, un estado de encendido o apagado, sino analógica, algo gradual. El mundo disco está al límite de la irrealidad, solo tiene la dosis justa para existir y eso por los pelos, que están divididos en sagas de acuerdo a los personajes principales de cada grupo de libros. Obviamente se disfrutan más si se leen en orden, pero cada libro es una historia autoconclusiva. Hay algunas buenas traducciones, como esta de la editorial Martínez Roca, pero lo ideal sería poderlo leer en su idioma original. Este libro, Imágenes en Acción, es una parodia a la industria cinematográfica, a Hollywood, a los clichés del cine y a los premios Oscar. Una joya que nos va a hacer llorar de risa. Soy Rosana Perrone del Instituto Clemente.